Los festejos están a full, nada de gatito mimoso, está el León de Miley presente como en las primarias y mucha militancia que desde hace un rato ha comenzado a festejar. Antes de salir al exterior en la sede nos decían los candidatos que ellos siguen manteniendo números que les dan la esperanza de que la candidata diputada nacional en tercer término entraría. Siguen sosteniendo eso, fíjense ustedes lo que son los festejos, acá hay un escenario montado con pantalla gigante. La gente, la verdad que está muy entusiasmada por los resultados aquí en la provincia, tal como lo hicieron en las primarias cuando se dio el primer resultado positivo para esta fuerza, hoy se han vuelto a reunir con esta euforia. Se venden banderas de Miley, la gente las ha adquirido y se van acercando cada vez más personas. Voy a consultar, señor militante... ¿Cómo? ¿Militante? Sí, a morir, vamos por Miley. ¿Hace tiempo que está trabajando por la fuerza? Sí, desde el año 2018. Soy parte del Partido Libertario de Mendoza. Ah, bien, bien. Y bueno, ¿cómo toman los resultados que se han dado en esta elección? Sorpresivo lo de Maza. Creemos que la gente le hace caso a la campaña del miedo que instaló el gobierno y parte de la oposición. Y lamentablemente eso en la gente cala hondo y no veo la realidad, no veo la mejora de un país que propone Miley con la idea de liberar. ¿Ve difícil el escenario de Balotage con Maza? No, no, estoy seguro que ganamos Balotage. Ahí está, le siguen poniendo todas las fichas al candidato libertario acá en la provincia de Mendoza, claro. Pero, bueno, la gente que dice que desde hace tiempo viene trabajando por esta fuerza, vamos a seguir consultando. Bueno, ¿contento por el resultado? ¿Contento por el resultado? Sí, por ahora sí, a festejar, vamos a ver qué pasa, va adelante. Vamos a ver qué pasa, dice. Bueno.